Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Melissa Dongel, Jalil es muy guapo, tengo mucha suerte. La pareja de Melissa Dongel y Jalil Ibrahim Yehan ya está en la agenda de las redes sociales. Después de que Birsen Altuntas diera la noticia, te sorprenderá saber quiénes son algunas de las personas a las que les ha gustado y comentado esta noticia. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de dar a me gusta y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso, gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos. Pasemos a los detalles de la noticia. El nuevo proyecto de Jalil Ibrahim Yehan ya ha hecho mucho ruido. Obviamente, Jalil Ibrahim Yehan fue transferido a una serie de muy alta categoría. El hecho de que tanto el canal como el productor estén tan consolidados demuestra la envergadura del trabajo a realizar. Ya se ha empezado a hablar de las actrices protagonistas, Melissa Dongel y Jalil Ibrahim Yehan. Mucha gente ha hecho muy cercana a la famosa pareja, y ha comentado si se avecina a otro amor de serie. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Te gusta la actuación de Melissa Dongel? Melissa Dongel también protagonizó la serie Sense Tindor. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.